Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Gente. Quiero contarles que hoy tenemos un desfile lindísimo de peinados infantiles con las chiquititas de la Academia Tomela Díaz Caro y Gisela Espinosa con Montpetit Peluquería a domicilio. Hoy además va a estar con nosotros Patricia Lagos, autora de Algo Más Que Pinturas. Vamos a hablar de su obra acá. María Alejandra González de Orquídea Dermamed. Es un centro nuevo en Reñaca, muy cerca del sector donde está el Colegio Macay. Ahí están ubicados con muchísima tecnología y también productos súper especiales. Hoy va a acompañarnos Constanza Martínez, es fonaudióloga de GAES Centros Auditivos, a hablarnos también qué pasa cuando empezamos a quedarnos un poquito más sordos. Y en nuestra cocina hoy tenemos a una empresa fantástica, Emporio Santa Elena. Ellos traen productos exquisitos, importados y también nos van a cocinar. Vamos a acompañarnos hoy día de Juan Ansaldo, también va a estar con nosotros el chef Renato Baquin. Y más adelante se va a sumar Hugo Guerra, que también forma parte de esta empresa. Los saludamos ya. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, por venir especialmente a hablarnos de la gran variedad, cierto, de productos que ustedes importan. ¿Específicamente de Italia o también de otros puntos del mundo? No, solamente importamos desde Italia productos de primera calidad, así como la charcutería, productos de harina especiales, salsa de tomate y arborio. Dirigido en este caso, Juan, a restaurantes, también a gente que venda productos. Al mercado Horeca estamos enfocados, eso principalmente. Perfecto. Y bueno, hablar cierto también con el chef. Renato, sé que nos vas a preparar algo exquisito. ¿Qué es lo que es? Hoy vamos a hacer una fettuccine al pesto. Y un poco vamos también a explicar cómo se hace la masa. Empecemos a explicar ya, porque tenemos toda la tecnología acá para dispuesta, ¿no? Perfecto. Por un experto. Sí, partamos con la harina. ¿Ya? Obviamente este producto estrella de la pasta. ¿Ya? Porque la harina es muy importante en el tema de textura, de sabor. Sí. Y aquí vamos a explicar un poco cómo se hace el todo. Bueno. ¿Cómo se llama la harina esa, Juan? Dalla Giovanna. ¿Cuánto? Dalla Giovanna. Dalla Giovanna, para que los amigos que la compren, ¿cierto? Así es. Sí, Dalla Giovanna. Exactamente. ¿Características de esta harina? Son muy, tiene una flexibilidad. ¿Ya? Muy buena. Tiene un color también excelente. Sí. Hay harina para hacer pizza, pasta, para hacer pastelería, sémola, para hacer focaccia. Hay una gama importante. Hay también harina sin gluten. Sí. Por lo tanto, son productos de primera calidad. Perfecto. O sea, ¿y esta masa es para qué tipo de pasta? Bueno, esta harina, en el fondo, esta masa que vamos a hacer ahora es para hacer los fettuccines. Para los fettuccines. Exactamente. Pero también se puede usar para hacer la lasaña, se puede hacer la pasta rellena, claro. Ahí puede que cambie un poco la textura, pero básicamente la harina es para todo ese tipo de... ¿Cuántos huevitos se usan? Aquí en el fondo estamos usando, son 100 gramos de harina por un huevo. Ya. Eso es más o menos lo que siempre estamos usando. Y ustedes trajeron la máquina especial, ¿cierto? Así es. Claro, tenemos la máquina. ¿Le gusta esconderse, Renato? No, guardamos la cosa porque tenemos un espacio bien limitado. Nos falta un tenedor. Un tenedor. Eso es lo que nos hace falta. Y bueno, mostremos mientras cómo funciona la máquina con la pasta. Porque la masa tú la prehiciste, tuvimos antes... Claro, yo le voy solo a mostrar unos pasos acá como se... Que eso es súper fundamental, en el fondo, para que la gente igual aprenda un poco cuál es la técnica. En la Connie me va a pasar acá lo que necesitamos. Así que es súper un miso. Acá está. Gracias, Connie. Muchas gracias. El tenedor. Tenedorre. Sí. ¿Cómo es ese tenedor en italiano? Forchetta. Forchetta. Faltaba la forchetta. Mancaba la forchetta, exactamente. Bueno, aquí en el fondo lo que estamos haciendo es unir bien los huevos. Cosa muy importante cuando se hace la masa para hacer una pasta. Porque si el huevo nos queda bien unido, entonces cuando después nosotros empezamos a mezclar la harina con el huevo, como la absorción es poca, es poco la cantidad de líquido, entonces queda una parte seca y una parte húmeda. Entonces esto es fundamental, o sea, tener un huevo bien batido para poder hacer una crema con nuestra harina. Entonces cuando uno ve que el huevo ya es fluido, y de a poquitito vamos incorporando la harina. Se va sumando como un idito que hiciste, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. Mientras está en eso el chef, Juan, cuéntame más a los amigos, ¿cómo compran los productos acá en la región? Aquí, bueno, nosotros tenemos un call center y por lo tanto efectuamos los contactos con los clientes y hacemos la distribución a los restaurantes. También distribuimos a Santiago y bueno, también tenemos algunas cadenas de hoteles que también atendemos en regiones. ¿Y ustedes tienen sus puntos centrales dónde? ¿En Santiago? No, nosotros, nuestro punto está en Olmue. ¿En Olmue? ¡Mira qué bien! Ah, genial. La capital del folclore. Es www.emporiosantahelena.cl para que naveguen y se enteren de cada uno de los productos. Acá está dispuesta hasta la harina, acá adelantito, ¿cierto? Para la pizza, para la pasta. Vienen en formato bien grande. ¿Cuántos kilos son esos sacos? 25 kilos. 25 kilos. Y el chef, ¿cierto? Renato Baquin está incorporando y haciendo la masa. A ver. Como se puede ver, cuando yo atorno, estoy tocando un poco la mano. Porque la idea es que todo esto primero se humeste bien y ahora sí voy a empezar a amasar con la mano. Eso, en el fondo, son los tres pasos importantes. Listo, por ti que eres un experto italiano. ¿De qué parte de Italia te nace? Del Piemonte. Del Piemonte. ¿Hace cuánto tiempo en Chile? Mucho año, como 20 años. Mira, qué bien. Oye, yo los voy a tener que dejar para que nos juntemos más adelante, ¿les parece? Y le vamos a contar a los amigos sobre el concurso. La canasta la vamos a lanzar hoy. GenteTV.com Para que nos escriban y sigan participando si no se llevan esta. De la Casa Cervecera Altamira. También de Cultiva Champiñones Bostra. Hay Drink Life Premio también. Producto exquisito de colágeno para beber. Hay queratina y productos de Lipton. También quiero contarles que la boutique del vino de Quilpue mantiene ciertos sus eventos. En la calle de la Lely 2011. Ahí usted puede ir a enterarse de todo lo que ocurre en la boutique del vino. Y comprar los vinos exquisitos de las viñas boutique, por supuesto. Recordar siempre que la boutique del vino les espera en Quilpue. La Casa Cervecera Altamira en el IAS 126 esquina Caminbal Paraíso está a los pies del ascensor Reina Victoria. Pueden enterarse de todo lo que pasa en www.cerveceraltamira.cl. Disfrutar el mejor ambiente, las pizzas, por supuesto, los sándwiches, las tablillas. Todo es elaborado con toques de cerveza. Y beber la maravillosa Altamira Pell Ale, Stout Amber Ale, Honey Blond Ale, Mestiza, Alt Beer, Irish Dry. Y todas las que ellos ofrecen en la Casa Cervecera Altamira. Un gran cariño a Sergio Marambal de su dueño. También quiero hablarles de Cinemark. La película que se estrena es Los Pitufos. En una nueva edición, ¿cierto? Esta película usted la puede disfrutar en el Cinemark, en Mall Marina Arauco y en Espacio Urbano. Compre antes en www.cinemark.cl sus entradas para poder ir con tranquilidad a ver esta o la película que usted guste en todos los cines de nuestra región de Cinemark. En el Líder o en el Espacio Urbano también llamado, o en el Mall Marina Arauco. Si usted necesita un gran consejo de belleza, yo le voy a dar dos. Luz Marina primero. Ella está en Cinco Norte, entre 3 y 4 Poniente. Teléfono 273-6631. Distilación, tratamiento y embellecimiento de manitos, de pies, de pestañas. Todo con la Luz Marina. Se va en Cinco Norte, entre 2 y 3 Poniente. Ahí está Carlos Cepeda, gran estilista para él. Es muy importante pedir ahora al 268-6564. 268-6564. 268-6564. 278-6zan. 2864-6zan. Diabetes. 288-6564. 291-6564. 308-6565. 298-100-3575. 358-7564. 358-656. 358-658. 278-6565. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, ahí está Gáez. Sí. Del oído al corazón. Claro, hay una campaña que tenemos con Plácido Domingo, el cual va a ser nuestra imagen este 2017. Ya, porque como es músico, la importancia de escuchar, el placer de escuchar la música, sus sonidos. Entonces nos va a indicar, nos va a ayudar a dar consejos sobre cómo evitar esta pérdida auditiva. ¿Se puede evitar? Claro, un gran porcentaje se puede evitar. O sea, hay dos causas fundamentales por pérdida auditiva, que es el envejecimiento propio del oído o la exposición a ruidos fuertes. Ya, eso ya va a personas que trabajan en un ambiente ruidoso o nosotros mismos que usamos esos aparatos electrónicos con música muy fuerte, también se pueden evitar. Ahí vemos imágenes de uno de los centros Gáez, ¿cierto? Sí. Es nuestro centro Gáez, que está en Viña del Mar, en donde realizamos las pruebas de audífonos, las pruebas auditivas, las terapias. ¿Sabes? Yo conocí una persona que de tanto carretear quedó con problemas de audición y eso de los jóvenes lo tienen que vivir mucho. Fue tanto, tanto, tanto a discotecas, lugares con música, también a conciertos y con estos sonidos que hoy día su problema es que no puede ir a nada porque no lo soporta. No lo soporta, claro. O sea, también escucha poco o escucha un sonido y le molesta. O sea, eso también es parte de un problema auditivo, se llama peracusia. ¿Ya? Y es cuando las personas no aguantan ciertos niveles de ruido que en una forma normal el oído puede soportar. ¿Ya? Para eso también nosotros vamos a contar con una gama de protectores auditivos. También hay. O sea, no solamente para personas que tienen pérdida auditiva, sino como para personas que necesitan protegerse, DJs, que trabajan en ruido. Sí, claro. También existen esos dispositivos. Lo mismo, los artistas, los cantantes, tanta gente, ¿cierto? Exactamente. Y es aconsejable dormir con los ojos, con los ojos no, obvio, con los oídos tapados. No, o sea, los oídos tienen que estar lo más natural posible. Ya ellos tienen un, se pueden atenuar ciertos ruidos de forma automática o de forma natural. Ya siempre es tratar también el uso de cotones, eso no está recomendado. Claro, el oído se limpe de forma natural y funciona de forma natural. ¿Y en los aviones, cuando uno vuela, tampoco taparse? No, se recomienda más que nada masticar chicle, ya, porque se puede hacer un cambio de presión. Ya. Ya, entonces, cuando tengamos mucho, sentamos mucho dolor al volar, por ejemplo, masticar chicle o bostezar es bueno. Perfecto. Bueno, hemos aprendido muchísimo con Constanza Martínez y lo bueno es que si usted está sufriendo la pérdida, si usted no me está oyendo nada de lo que le estoy diciendo ahora, es porque tiene que ir a la ES. Y ellos tienen las soluciones porque le hacen el examen, tienen los audíferos, tienen toda la tecnología muy accesible, por supuesto, y están acá, en Viña, que mejor, en Uno Norte con... Con libertad. Con libertad. Sí. Supercentrales, más información en www.gaes.cl y también hay un teléfono, el 600-600-4237, 600-600-4237. Muchas gracias, Constanza, por acompañarnos hoy día. Y yo te cuento sobre Comercial Express y Comercial Lo Vásquez, están en Condel 1378 Valparaíso y en Chacauco 122 Casa Blanca. Todo lo que usted necesite, la librería está ahí y también regalitos para la oficina, para el colegio, todo en Comercial Express y Comercial Lo Vásquez. Comercial Express y Comercial Express. Pizza pronto, una delicia, la masa es muy delgadita y usted escoge los ingredientes que le va a colocar, y usted puede disfrutarla en su hogar, en los locales y también y pasarla a buscar pizza pronto. Ok, 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 ok. Te invito a que vengas a pizza pronto. www.pizzapronto.cl Oye, ven, 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 ven a pizza pronto. Oye, ven, 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 ven a pizza pronto. Tenemos seis locales, tenemos variedades. Oye, ven, 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 ven a pizza pronto. Ven, 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 ven a pizza pronto. Oye, ven, ven, ven a Pisa Pronto Tenemos seis locales, tenemos variedades Oye, ven, ven, ven a Pisa Pronto Tú no pares de venir, venir Lo mejor es a ti, a ti Tenemos todo, todo lo que te gusta Todo lo que te encanta Esto es Pisa Pronto Pisa Pronto www.pisapronto.cl MC2 se invita a toda la gente A venir, a disfrutar en familia y con amigos Pisa Pronto Oye, ven, ven, ven a Pisa Pronto Estamos disfrutando agua manantial con las siguientes invitadas Te la pueden cargar en www.manantial.com Es súper fácil, para la oficina, para su casa, donde quiera, para su departamento Manantial, un gran consejo de gente Con esta frescura rica del agua vamos a hablar con María Alejandra González De Orquídea Dermamed, ella es la dueña de esta empresa Ubicada hace muy poquito en Reñaca Está también la modelo Que es Belén Pavlov, quien es hija además Y nos acompaña en el estudio también, otra modelo más Valentina Muñoz Berger Con nosotros acompañando, engalanando la escenografía Piquillas, ¿cómo están? Muy bien, gracias ¿Cómo estás? ¿Vienen familia? ¿Vienen familia? Es una empresa familiar Claro, y todas con las hijas acá Luciendo, lo mejor de nosotros Luciendo nuestro arte Oye María Alejandra, háblame de esta empresa, ¿cierto? Que ustedes importan productos maravillosos Y también hacen tratamientos ahí en el centro Sí, mire, bueno, nuestra empresa ya tiene 5 años en la región ya Pero en este local le llevan menos tiempo, ¿no? Claro, en Reñaca estábamos hace un año Antes estábamos en Concon Pero siempre dentro del mismo... Sí Todo cerca Sí Y nos dedicamos a la importación de productos médicos y estéticos Ya Y la línea que trajimos hoy día es la línea Grande Cosmetic Que es una línea que se destaca en realidad por este producto Que es el Grande Lacho Para las pestañas Es el Grande Lacho Sí Es un serum transparente Ya es un producto americano Que tiene el formato de un delineador líquido Transparente, es un serum Y que se aplica todos los días Religiosamente En el origen de las pestañas Donde nacen las pestañas Y al cabo de 4 semanas Las pestañas empiezan a crecer Perfecto Puede ser aplicado en la mañana En la mañana Ya En la mañana Perfecto Yo ya empecé mi tratamiento Así que después la vamos a ver en 4 semanas más Con un producto en sus pestañas Para que crezcan las pestañas Y se vayan manteniendo más sanitas y más a la vista Y con eso tú logras una mirada más joven Más descansada Claro, cierto que sí Ya ¿Qué otro producto vamos a nombrar? Bueno Este es el Grande Lacho Este es el Grande Lacho Sí Ya Que es el producto Que es el serum fortalecedor de pestañas Sí Luego viene También cuando las personas que están recién empezando Y quieren tener un evento O quieren ver su pestaña ya larga Sí Podemos usar la pre-máscara Ya Que la vamos a aplicar Que la vamos a aplicar En la modelia En la hija Entonces Claro, en la velena Esta se echa como cualquier rímel En el origen de la pestaña Ya Igual Las buenas pasaditas Toda la información Y los productos Los pueden encontrar En www.orquideadermamed.cl O yendo, cierto A Diego Portales 33 Oficina 202 En Reñaca Exactamente Tenemos esto suficiente Tenemos todos los medios de pago Webpay Transferencia Para que puedan adquirir fácilmente su producto Ahora tú le estás poniendo el color ya Le estoy colocando la máscara Ya Para que Se coloca esa base Esa base para dar el volumen O el espesor, digamos Eso Y luego el tono Ahora cada persona Le aplica la cantidad que sea De acuerdo a la intensidad que quiera Están preciosas sus pestañas Tú también tienes unas lindas pestañas Y la Valentina también Aquí hay Pura Pura Excelente ejemplo Excelente ejemplo Se nota Sí 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 Y ahí quedan las pestañas Más voluminosas Más largas Recordamos que estamos destacando Siento la línea grande Grande Latch Grande Latch Para Que es Para el enriquecedor ¿Cierto? El serum fortalecedor Ser un fortalecedor Luego el otro que es para Para que se vea más grande Antes de una base Antes de pintársela ¿Qué esa se llama? Ese es el Grande Primer Grande Primer Y luego la máscara con color Que también se llama Grande Máscara Grande Máscara Todo grande Todo grande Todo grande Y para los labios Y para los labios Bueno tenemos este producto Que es el Grande Lips Ya Que es un producto Que se caracteriza Porque tiene colágeno Y así hielurónico Que están ahí en el centro Que están en el centro Ahí en natural Y con tonos Ahí claro Está en color Y viene en rojo Fucsia Palo rosa El nude Ya Y la gracia de este producto Que es más que un labial La verdad Que este producto Tiene colágeno Y así hielurónico Es un tratamiento Y este producto A los 30 días Tú puedes lograr Labios 50% Más hidratado Un 15% Más relleno Ya Un 13% Más tensos Y más suaves Un 15% Más suave A ver Vemos cómo se aplica Entonces Si tú lo aplicas tú más Este producto Y tiene un brillito Además Tiene un brillito Lo que va a provocar Es que durante los primeros 5 minutos Sí El labio Va a comenzar a irrigar sangre Ah ya Y se van a colocar rojos Y se van a hinchar un poquitito Ese es el efecto Como el atributo Del producto Pero este tratamiento La verdad Que centra en que los labios Todas las arruguitas De los labios Se empiezan a rellenar Es fantástico Y en tono rojo En tono natural En tono fucsia En tono vino En todos los tonos En todos los tonos Todo recordar Pueden comprarlo Contactándose ¿Cierto? Con Orquídea Derma Med Están en Diego Portales 33 Oficina 202 En Reñaca También www.orquídeadermamed.cl Un gran cariño Milenka Zagra Quien está en Bambalinas Amiga de muchos años Y quien fue quien gestionó Esta entrevista Y vamos a dejar anunciado Que en una próxima visita Vamos a hablar de los tratamientos Que ustedes tienen De los tratamientos Y de las fajas Y de las fajas Vamos a tener un desfile Un desfile de fajas Prepárense caballeros y jóvenes Con eso Se viene muy bonito Quiero destacar algo Sí Quiero en realidad decirle a la gente Que cuando compran su producto Sí La verdad es que se aseguren Ya De que el producto Tenga su registro sanitario Hay imitaciones en el mercado Ya Bueno eso Buen detalle Entonces Asegúrense de que tengan El registro sanitario Eso Todos nuestros productos lo tienen Así que hay que como seguridad Para el cliente Muy bien Muchas gracias Gracias a ti Nos encontramos en otra ocasión A la Valentina también Que estaba de modelo También ella Y yo le quiero contar A todas sobre un centro Que está de especialidades En curauma Me refiero a Kinecurauma Tienen traumatología Rehabilitación traumatológica Medicina estética Lo estamos viendo en pantalla Tratamientos de control de peso Masajes deportivos Descontracturantes Kinesioterapia respiratoria Medicina general Odontología Nutrición Psicología Psicopedagogía Y fonaudiología En Avenida Fundadores 733 Kinecurauma Teléfono 320-2603 320-2603 Tome su hora De todo lo que yo le comenté En Kinecurauma Un gran centro de salud Ubicado en Kinecurauma Placilla Para que usted Pueda Cierto Sentirse mejor Un restaurante rico Para ir en pareja En familia O en empresa Toda la gente Cabe ahí Me refiero a Che Gerard Están en Avenida Perú 496 Esquina 6 Norte Si va a ser reserva Llame primero al 269-7627 269-7627 Escenas bailables Muy entretenido Che Gerard Che Gerard Che Gerard Che Gerard Che Gerard Oh, diña del mar Colores Diferentes Mezclados en ti Embriagaron mi mente Oh, niña del mar Quiero seguir despierto Es como pecar Dormir tus largas noches Si de hamburguesas se trata Yo les recomiendo Roof Burger Sin duda están en Viña del Mar En 6 Poniente Y también están ubicados en Reñaca Vaya usted a disfrutar De las Roof Burger maravillosas Que vamos a ver ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!